Chuchurla 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 Jakina, Finlandiak Euskal Herriak baino elur gehiago dauka eta berba gehiago Baina Euskal Herriak baino euri gehiago du Finlandiak eta zenbat itz dago euria esateko Euskal Herrian, Euskaraz berbarik ez duen guri eskuntza honek zenbat itz ditu euria esateko euri, euri zirin, zaparra da, euri lambro, euri jasa, euri gandu euri uar, euri trutxu euri langar, euri inar euri izpi, euri zipitz euri zirtzil indriska, euri xorta lantxurda, lantzerra euri landur, zirimiria bai, apena ez du itzigure izkuntza honek Bilbo tarra izan naiz, ta izan naiz bilbo zale maitatua atxuri bilbieta zazpikale orain natorrenetan ematen dit gora gale zeo zerrozo gaizki egiten dugun zeinale zeo zerrozo gaizki egiten dugun zeinale doinua harrapatuko zenuten habitat horretako egoileek badute baina beste ezaguarrik kuriosobat mi azazpireundairu hori tamabustean liankieki izeneko soperna erotifoiak erabat birrindu zuen irla eta biztanlearen euneko laroita marra akabatu zuen guztira hogei pertsona salbatu ziren onik atera zen horietako batek akromatopsiaren genea zuen akromatopsia oftalmologiaren ikerketarako eritartzu nada gure euskera heber maitia galtzen gaur dugu ikusten euskaldo nona karri tzeko da nola ez diran lotxatzen larra mendiri kastar oari ez da gehiago aipatzen euskaldo nona gertzak eskaldo estatoa despegatzen resonanzea nonna unha cosa dengan sensibilin eusekin eusekin dengan kaartzen genktu haza eta nonna eskribir para j2 y eso es todo. Un poema debe ser una fiesta del intelecto, no puede ser otra cosa. Fiesta es un juego, pero solemne. Terminada la fiesta no debe quedar nada, cenizas, guirnaldas pisoteadas. La creación poética es la creación de la espera. Poesía, arte de hablar para no decir nada, pero para sugerirlo todo. Para un poeta no se trata nunca de decir que llueve, se trata de crear la lluvia. En muchas familias no se ha permitido que sus hijos se dediquen a una carrera creativa, sobre todo porque no le han visto futuro, porque no le han dado el valor que realmente tiene, que realmente es importantísimo para el equilibrio de todo. Luego quiero decir que aparte de uno mismo en su trabajo, que lo desarrolles por tu cuenta, creo que la creatividad en general puede aportar muchos beneficios a ciertos terrenos que no se dedican a la creatividad. Quiero decir que las nuevas ideas, una visión distinta de la realidad, a veces es importante para ver las cosas de otra manera no tan real. Se ha profesionalizado más el medio cultural, el medio artístico y entonces yo creo que la forma en que a principios de los 80 la gente accedía a lo artístico y a las manifestaciones del arte y la cultura eran tan espontáneas como tú dices, de esa forma tan... y enseguida adquieres el rol un poco de ser un profesional del mundo del arte o del mundo de la cultura, yo creo que eso sí que es un cambio importante. Más de un día me duele ser poeta, me duele tener boca y garganta que se ordenan al canto. Es tan fácil vivir cuando solo se vive mudo y simple, esquivando la pesquisa y el vértigo. Pero aquel que es poeta, ni en mitad del tumulto... Precindos que se despertarás, sino que existen los nervios, o no ha indicado la situación. Su amor también limitada y invisible. Entre la calor del mundo de la vida. 처�men de laasis y de la situación hi событиpos que se vendan Cada país es un mundo y cada país tras la revolución o las revueltas de la primavera árabe ha evolucionado de manera distinta. Pero yo viví como el buen ejemplo que es Túnez, que con todos los contratiempos que está viviendo, de alguna manera sí está siguiendo el camino de la democracia, y con elecciones democráticas, nueva constitución, leyes reformistas y algunas hasta revolucionarias en temas de derechos de mujeres, que está teniendo sus sobresaltos, como los atentados de los últimos años, pero que sigue adelante poco a poco, poco a poco. Y por otra parte, el ejemplo de Egipto, que fue uno de los grandes protagonistas de la revolución árabe, esa plaza Tajarir llena de un millón de personas que pedían pan, trabajo y dignidad, y que consiguió derrocar a Mubarak, pero que al mismo tiempo no consiguió destruir el régimen que representaba Mubarak. Yo recuerdo 2011 como un reseteo, fue el año cero. Hasta 2011 uno viajaba a Irak, a Afganistán, a Pakistán. A mí no se me había pasado nunca por la cabeza trabajar en Libia. Yo estaba en Bagdad cuando empezó todo aquello, en enero. Estando en Bagdad vi la caída de Mubarak. A la vez intentaba vender historias en un sitio que es carísimo para trabajar. Bagdad es, por lo menos en su tiempo lo era, hace tiempo que no voy. Y entonces esa ola me llevó a Libia, pero no porque tuviera un interés especial en Libia, sino porque es que no había otra forma de sobrevivir. Yo tuve que vender historias y dije, bueno, ¿a dónde hay que ir? Pues a Libia. Cosa que no hago nunca, ¿no? Porque es como caer en paracaídas en un país del que no sabes nada. No era un país hermético. Entonces, fue un auténtico reseteo. Aparte de Libia, luego tenían en la cabeza los kurdos de Siria. Yo he trabajado en el Kurdistán en Sirio en 2008 con el régimen de, bueno, cuando estaba Assad en el poder, bueno, sigue en el poder, pero antes de la guerra, quiero decir, había visto esa situación tan dramática los kurdos de Siria y entonces, cuando empezó la guerra en 2011, dije, esta es la historia que quiero seguir, ¿no? A mí lo que me gusta es seguir las historias en el tiempo, contar cómo empieza, nunca podemos contar cómo acaba, ¿no? Pero, por lo menos, no olvidarlas, ¿no? Y es lo que he hecho estos años. ¡Gracias!